Curiosidades random, un chita o guepardo adulto puede alcanzar una velocidad de entre 112 y 120 km por hora. Los chitas solo pueden ronronear y no pueden rugir como leones y tigres matan a sus presas mordiéndoles el cuello para asfixiarlas. Está catalogado como el mamífero más rápido del mundo. Es tan veloz que incluso puede pasar en apenas 3 segundos de 0 a 96 km por hora.